... Información de último momento, nuestro periodista Víctor Hugo Rojas desde la FELC se adelante. Es el Ministerio Público mediante el doctor Johan Muñoz, quien está haciendo las investigaciones. El caso Richard Choque, una nueva aprendida, doctor, si nos puede informar por eso. ¿Se escucha la palabra de Johan Muñoz, quien es el doctor de materia? Hemos encontrado una resolución que tiene casi las mismas características con las cuales el señor Richard Choque Flores habría obtenido su detención domiciliaria. Los partícipes son los mismos. Y por ende, creo que la anterior tesis que tenía el Ministerio Público ahora se ha concretizado, que evidentemente hay una colisión entre fiscales, abogados... Doctor, ¿cuál sería la participación específica de esta abogada en este caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el proceso de ejecución? Para que la gente lo entienda. En primer lugar, sobre la conducta que tiene la abogada, era la abogada de Richard Choque Flores, en compañía también de otra colega que entre las dos trabajaban con él. Ellas han obtenido, gracias a los certificados médicos que habrían obtenido también del médico que ya se encuentra prendido, la libertad y la detención domiciliaria del señor Richard Choque Flores. Ese ha sido el hilo por el cual nosotros hemos llegado a seguir investigando y allanar los ambientes de esta... ¿Cuál sería el delito, doctor? Se ha imputado o se va a imputar por consorcio de jueces, fiscales y abogados. A la fecha estamos en el transcurso de realizar la imputación y seguramente en el transcurso de la tarde vamos a remitir al juzgado y la Comisión de Fiscales determina qué es lo que va a pedir, si es una detención preventiva o domiciliaria, evaluando la documentación, evidentemente, en aspecto de objetivo. ¿El momento fue la abogada de Richard Choque Flores? ¿Es actual o es del anterior proceso, doctor? No, ha sido abogada en el año 2019 cuando habría obtenido su libertad en el juzgado primero de ejecución penal, justamente donde estaba el doctor Alcón. Bien, y el fiscal, ¿quién atendía entonces el caso, doctor? Nosotros... Si hablamos de un consorcio, jueces, fiscales y abogados, ¿quién sería el fiscal en su momento? En ese momento, en ese momento, no estábamos todavía tocando a la fiscalía, tomándose en cuenta que ese proceso ya habría fenecido con la sentencia ejecutoriada. Pero sí, el consorcio ya está acreditado con jueces y abogados. ¿Habrá más aprehensiones, doctor? No descartamos eso. La investigación ha dado muchas luces. Con los allanamientos hemos encontrado otros nombres, otras personas, que previamente a la evaluación integral, que va a ser la fiscalía objetiva, vamos a determinar si vamos a citar o aprender a personas. Dice casos de ejecución, doctor. ¿Se tienen otro tipo de casos similares a los de Richard Choque, con este tipo, con este mismo modus de operar, de trabajar por la justicia? Según la documentación que hemos encontrado, evidentemente existían otros privados de libertad que tenían sentencia ejecutoriada y que se estaban utilizando los documentos que se habían utilizado también con el caso Richard Choque para obtener una detención domiciliaria cuando ya tenían una sentencia ejecutoriada. Esos son los procesos de ejecutoría. Entonces, ¿es el mecanismo de utilizar certificados médicos, de declarar a los acusados? Parece que ese es el modus operandi que tiene este consorcio, que actúa en los juzgados de ejecución penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Johan Muñoz. Él es el fiscal asignado a este caso, está haciendo las apericias correspondientes y, como sabemos, en las últimas horas se ha aprendido, en calidad de aprendida, está Carmen Solari, quien sería abogada en 2019 de Richard Choque. Esa es la información que les podemos dar. Hay bastante movimiento en la FEDCC, como ustedes pueden ver. No se descarta que se den algún tipo de operativos también. Entre tanto, la abogada acusada, aprendida ahora, está acá guardando detención en lo que son las celdas policiales. Consorcio de jueces, fiscales y abogados. Llama la atención lo que acaba de manifestar el representante del Ministerio Público por los papeles que se han encontrado en la oficina de esta mujer. Gracias, Víctor Hugo. Estaremos al tanto cualquier instante. Gracias, Víctor Hugo.